Aquella noche un vagabundo Cambió tu risa en una mierda y su permiso entró en tu mundo para robarte la terrenura. Y desde entonces me condenó a que no vuelvas a ser mía, a estar perdida entre mis sueños, a que me niegues cada día. Soy el ladrón de tu amor, tu mal recuerdo, soy el nombre que no quieres mencionar. Y al saber de tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso, yo sé bien que no estarás cuando me vaya. Y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar, es quien te ama. Que quien te hace llorar, es quien te ama. Y aquí en mi soledad te sueño, Y por las noches yo te invento. De tu castigo soy el dueño, porque tu odio es lo que encuentro. Soy el ladrón de tu amor, soy el ladrón de tu amor, tu mal recuerdo, soy el nombre que no quieres mencionar. Soy el ladrón de tu amor, soy el ladrón de tu amor, soy el ladrón de tu amor, y estoy confeso. Soy el ladrón de tu amor, yo sé bien que no estarás cuando me vaya. Y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar, es quien te ama. Que quien te hace llorar, es quien te ama. Es quien te ama. El ladrón de tu amor, es quien te ama. El ladrón de tu amor, es quien te ama. A mí, creí tener entre mis manos, el perdón y la entrega que siempre te pedí. Pero al tenerte entre mis brazos, sentí que un frío inmenso me quemó. Sentí lo amargo de tu rechazo, porque esa entrega no llegó. No, no, no juegues con mi amor y entráigate, decide hacer mujer o suéltame. Y si busco un amor en otro ser, es por tu culpa, no puedes reprochar mi proceder. No, no juegues con mi amor y entrégate, no me detengas más y suéltame. Y no te extrañe, en tu presencia se me escape el nombre de otra mujer. No, 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 no Pero al tenerte entre mis brazos Sentí que un frío inmenso me quemó Sentí lo amargo de tu rechazo Porque esa entrega no llegó No regues con mi amor y entrégate Decide hacer mujer o suéltame Y si busco el amor en otro ser Es por tu culpa, no puedes reprochar Ni proceder No, no juegues con mi amor y entrégate No me detengas más y suéltame Y no te extrañe que en tu presencia se me escape el nombre de otra mujer No juegues con mi amor 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 Te voy a dejar Ahora es mi turno Ya no quieras mirar hacia atrás Y no te extrañe Que yo soy tu verdad Ahora es mi turno Ya no tienes derecho a más Y cuando hablemos A mis ojos no podrás mirar Ahora es mi turno Tu soberbia tienes que bajar Y ya no llores Nada remediarás Es mi turno Detente y mírate Tu espejo siempre, siempre Te engañó Lo bello de tu cara Ahora es un reloj Que horas decías Tan solo te marcó Ahora, ahora es mi turno Como tú Como tú No me voy a ensañar Y en el pasado Y en el pasado Allí mismo te voy a dejar Ahora, ahora es mi turno Ahora es mi turno Ya no quieras mirar hacia atrás Y no te extrañe Que yo soy tu verdad Y en el pasado Y en el pasado Mira, yo soy tu verdad Y en el pasado Ya no te extrañe Y en el pasado Ya no te extrañe ¿Dónde? Tú me preguntas que dónde, que dónde estaba escondido desde que ya se marchó. Mira, yo nunca he estado escondido, andaba por mil caminos, tú sabes cómo soy yo. Pena, preguntas si siento pena, si me embarca la nostalgia, si me hace falta su amor. Nunca, a pesar de su ternura, para mí fue una aventura que pasó y se olvidó. Llanto, ni se te ocurra que espanto, ella no vale la pena, además no sé llorar. Oye, si la ves, dale un saludo y deséale que seas tan dichosa como yo. Esto no, no es llanto de amargura, debe ser una basura que en el ojo me cayó. Lágrimas, no, no ves que está lloviendo, debe ser que con el viento la cara se me mojó. Lágrimas, no, 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 no. Pena, preguntas si siento pena, si me embarca la nostalgia, si me hace falta su amor. Nunca, a pesar de su ternura, para mí fue una aventura que pasó y se olvidó. No, llanto, ni se te ocurra que espanto, ella no vale la pena, además no sé llorar. Oye, si la ves, dale un saludo y deséale que seas tan dichosa como yo. Y no, 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 no viste que está lloviendo. Debe ser que con el viento la cara se me mojó. Si alguien pregunta por mí Digan que estoy en la calle Digan que yo me perdí Que no quiero ver a nadie A nadie Si alguien lo quiere saber Digan que sí, que estoy loco Que desde que ella se fue Ni yo mismo me soporto Pero si es ella que quiere volver Diganle que es bienvenida Que me ha traído la vida Que mi dolor ya se fue Pero si alguien lo quiere saber A todos voy a decirle Que a fuerza de tantos rumores Hace tiempo la perdí Si alguien lo quiere saber Si alguien pregunta por mí No, 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 no No, no, no Música Si ustedes no saben, digan que lejos me fui, sin dejar ningún mensaje a nadie. Música Si alguien lo quiere saber, ahora soy triste y sombrío. Música Que desde que ella se fue, de mí mismo yo me río. Pero si es ella que quiere volver, díganle que es bienvenida. Música Que me ha traído la vida, que mi dolor ya se fue. Pero si a alguien lo quiere saber, a todos voy a decirle. Música Que a fuerza de tantos rumores, hace tiempo la perdí. Si alguien lo quiere saber, si a alguien pregunta por mí. Música ¿Por qué me das? Tan solo la mitad de tus caricias. ¿Por qué será, que siempre hay una excusa y tienes prisa, para darme tu amor? Siempre soñé, tenerte prisionera entre mis brazos. Música Y así poder, seguirte a cada paso y alcanzar en tu regazo, mi sublime ilusión. Sabes, que siento amor del verdadero, que soy feliz porque te quiero. Música Aunque me niegue tu calor, sabes que eres semilla en mi esperanza, siembra tu amor sin desconfianza, puedes amarme sin temor. Música 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 Y este mundo es posible porque tú estás Amor, 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 qué dicha siento La gente me ha enseñado a despertar Amor, 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 estoy contento Y este mundo es posible porque tú estás Amor, amor, estoy contento La alegría otra vez me ha tocado Porque vivo estando a tu lado El mejor de los mundos posibles Qué placer al contar con el viento, con el sol que ilumina la calle Descubriré en tu cuerpo un detalle y entregarte el mejor sentimiento Amor, 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 qué dicha siento La gente me ha enseñado a despertar Amor, 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 estoy contento Y este mundo es posible porque tú estás Amor, 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 qué dicha siento La gente me ha enseñado a despertar Amor, 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 estoy contento Y este mundo es posible porque tú estás Amor, amor, estoy contento Amor, amor, estoy contento ¿Qué haré para cantarte lo inmenso que yo siento? Para poder amarte igual que te ama el viento Que logra dulcemente en suave brisa Plasmaré en sortilegio la magia de tu risa ¿Qué haré para tenerte mi amor a toda hora? En mis noches oscuras y en todas mis auroras Y hasta en el firmamento a la luz de un lucero Encontrarte en las totas de un te quiero Para tenerte inventaré un pecado El hechizo de un hada y un castillo encantado Y yo príncipe azul en su sile embelezo Despertarte al milagro de mis besos Para cantarte inventaré un jilguero Que diga todo el mundo Por ti muero Y tu coro enjelical En dulce calma Cante al rito de amor De nuestras almas Pues tenerte y amarte es mi delirio Tus ausencias y dudas Mi martirio O milagro de amor Rosa incendida Te entrego en mi canción Ahora mi vida Para cantarte inventaré un jilguero Que diga todo el mundo Por ti muero Y un coro enjelical Que en dulce calma Cante al rito de amor De nuestras almas Pues tenerte y amarte es mi delirio Tus ausencias y dudas Mi martirio O milagro de amor Rosa incendida Te entrego en mi canción Toda mi vida Toda mi vida Diestras O milagro de amor Escritores Cante al rito de amor Olé Hoy que me encuentro lejos de aquel cariño que tanto amé Siento una extraña angustia al recortarla, no sé por qué Si ella era mi vida, toda mi vida ya lo es Se fue borrando besos de aquella boca que yo besé Dejando mi alma vacía de repente Nada quedó de aquello que soñé No se puede olvidar tan fácilmente Una ilusión que tan profundamente prendió la llama de una pasión Pasión que nunca muere pero la hiere tu cruel maldad Ven de nuevo a mis brazos los que te brindan felicidad Ven por favor que voy a darte la alma para unirla a la tuya Hasta la eternidad Pero pasan los días y va aumentando este dolor Como olvidar los besos y las caricias de aquel amor Que triste es mi destino, que amarga letra de mi canción Esperando que vuelvas ya no resiste mi corazón No se puede olvidar tan fácilmente No se puede olvidar tan fácilmente No se puede olvidar tan fácilmente Ya basta de tal vez o de quizá, es tiempo de tomar tu decisión Después de la tormenta el sol saldrá, y mira que se trata del amor, de nuestro amor No sé cuál de los dos hoy sufren más, por esta inexplicable situación Después de la tormenta el sol saldrá, y mira que se trata del amor, de nuestro amor ¿Y entonces qué? Dime si a mí volverás, si te quedas o te vas, si te quedas o te vas Yo necesito saber, ¿y entonces qué? Ya lo has podido pensar Si no puedes perdonar, si no puedes perdonar, sé que te voy a perder Y entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya basta de tal vez o de quizá, es tiempo de tomar tu decisión Después de la tormenta el sol saldrá, y mira que se trata del amor, de nuestro amor No sé cuál de los dos hoy sufren más, por esta inexplicable situación Después de la tormenta el sol saldrá, y mira que se trata del amor, de nuestro amor Y entonces, ¿qué? Dime si a mí volverás, si te quedas o te vas, si te quedas o te vas Yo necesito saber, ¿y entonces qué? Ya lo has podido pensar Si no puedes perdonar, si no puedes perdonar, sé que te voy a perder Y entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué voy a hacer? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Tú tienes que perdonarme, porque yo te perdoné Y entonces, ¿qué voy a hacer? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Que no vaya a ser muy tarde, cuando decidas volver Y entonces, ¿qué voy a hacer? Mira que sin tu cariño, mi vida no puede ser Y entonces, ¿qué voy a hacer? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Se alejó de mi voz el canto tuyo Se alejó de mi voz el canto tuyo Se fueron de mis sueños tus caricias Y el viento trae cual sutil murmullo De vez en cuando tu tímida sonrisa De vez en cuando tu tímida sonrisa Yo supe amarte reuniendo días Yo supe amarte reuniendo días Como rimando versos de un poema Pero contigo murió mi poesía Murió mi inspiración junto a mi pena Murió mi inspiración junto a mi pena Te di mi alma y tú la recibiste Te di mi alma y tú la recibiste Y en alto vuelo viajaba mi esperanza Pero al cortar sus alas escribiste Aquel verso perdido en lontananza Aquel verso perdido en lontananza Ya no me importa ni cómo ni qué hiciste Ya no me importa ni cómo ni qué hiciste Porque soy diferente al que dejaste Y se apagaron las velas que encendiste En el sepulcro donde me enterraste En el sepulcro donde me enterraste Habita mi alma su lugar primero Habita mi alma su lugar primero Paso la noche y vi de un nuevo día Y como para comenzar en cero Te devolví tu alma y tú la mía Te devolví tu alma y tú la mía Adiós mujer, más nunca quiero verte Adiós mujer, más nunca quiero verte Mi amor en ti cosecho una primera Busca un amor que con amor tuviera Y a otro como yo para quererte 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 Y a otro como yo para quererte